muy buenos días día 20 de octubre por acá preparando pancakes para tomasín y yo me encuentro muy bien de salud amigos estoy súper bien me siento bien ya les platicaré más adelante pero vamos haciendo el desayuno tomasín y por aquí ya tengo mi avocado toast con cafecito esto lo voy a desayunar tomasito ya está con las panquequitas uvas el cereal buenos días todos esos pelitos rizados lo voy a cambiar lo voy a peinar y a ver qué plan tenemos para hoy depende como yo me siga sintiendo y voy a grabar ahorita el placer de compartir con mi mamá este sí sí platicaré hoy con ella buenos días cómo están todos yo la verdad es que amanecí súper bien no tuve nada de fiebre amigos nada de fiebre me dolió la cabeza un poquito pero no tomé nada se me quitó el brazo ya no me duele tanto de hecho ya no me duele así que bueno es con esto yo solamente quiero decirles que pues cada persona es diferente cada reaccionamos diferente yo estoy muy contenta porque bueno voy a seguir esperando a lo largo del día a ver qué pasa porque bueno no sé no sé si me va a afectar un poquito después ya pasan más de 12 horas desde la dosis de hecho ya se van a cumplir este 24 12 horas entonces estoy bien amigos estoy bien esto me hace recordar mucho el que lo que les decía que todos somos diferentes incluido en niños no cada niño es diferente cada niño lleva sus procesos distintos y bueno veamos cómo acontece el día yo pensé que no iba a grabar hoy porque dije a ver cómo me siento pero me he sentido bien acabo de acabar de grabar con mi mamá el placer de compartir vaya vaya episodio que se viene este seguramente lo van a ver súper pronto después bueno no este vídeo va a salir después del placer de compartir pero qué tal nuestras historias de emprendimiento increíble verdad ahorita no sé qué hacer si vamos a salir tomás y tú y yo a dar la vuelta el clima está rico no hace tanto frío pero cero calor de hecho ya llegó el otoño con todo este y tengo un problema con mi cámara van varias personas que me comentan súper lindas que se mueve mucho y yo digo pero porque y es que esta cámara que yo uso tiene un lente chiquito chiquito pero se mueve mucho sé que tener cuidado pero no sé si se desajustó con el viaje que lo trae en la bolsa y demás me encanta mi cámara pero es una cámara muy delicada no es una cámara todo terreno así que bueno vamos a hacer eso hacer unas compras no sé no sé qué queremos hacer hoy tomasito y yo no tengo idea pero te voy a investigar qué podemos hacer pues ya salimos de casa y estamos en un parque hace viento pero sol tomasito ya se quiere bajar ya vas tomasín bueno pues un gran fail llegamos al parque tomasito se bajó me percató que hay bastante viento le doy su chaqueta y tomasito la rechaza y comienza la pataleta en estos temas de la crianza yo creo que los límites los coño y esos no se van a negociar hace viento tienes que usar tu chaqueta por supuesto que quería irse y correr y jugar pero amigos ya está el 100 como para arriesgarlo a un resfriado por este aire tan intenso y bueno no tuvo opción tomasín más que pues validar la emoción de está bien que estás enojado sé que no quieres tu chaqueta lo siento mucho y estuvo se habrá estado conmigo un buen rato y parece que se está sacando dormido así que bueno mi niño cajes de mamá de un niño que ya no es un bebé no bueno pues amoncito se ha quedado super dormido y eso me da la oportunidad de comprar que era el plan después de que jugáramos que no jugamos este al supermercado la cena de hoy quiero hacer un caldito ese que les decía cuando Sergio quebró la olla si se puede hacer en otra olla entonces vamos a hacer compras al supermercado un saludo bueno y yo no compré tanto se me olvidó mi bolsa eco bag así que bueno tuve que comprar esta y pues a empacar las cosas bueno y como tomasito se quedó dormido yo voy a venir a este cafecito a tomar algo a leer me traje un libro así que bueno todo está saliendo bastante bien ya más tomo chis y 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 pues yo venía por el cafecito y miren acabé ya con este pancake voy a leer un poquito que este libro me tiene fascinada el relleno parece ser de marmelada de mango así que pues provecho ya que mi tomasín se quedó dormido y 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 ahora perseguir a Thomas vamos al elevador miren que pasillo anda miren el de los juguetes hoy no la bicicleta tú y yo andamos en la bicicleta vamos 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 Tom vamos a jugar en la bicicleta manitas atrás sin tocar oh oh pues se llegó la hora de preparar la comida la cena y voy a hacer este nave vean aquí están las imágenes de cómo se hace en una olla vertemos este caldito le agregamos por acá la verduras y al final el pescado y ya queda listo te les pedo que Sergio se fue al dentista por andar comiendo dulces mexicanos no se crean los dulces mexicanos fue coincidencia total que ayer después de que hicimos todo el reto de los dulces este mordió algo algo que estaba algo que estaba él comiendo y ándenles amigos que se le des se le quebra o se le despostilla no sé cómo se dice la muela así que tuvo que sacar cita de emergencia al dentista así que se fue yo creo que ya no tarda en llegar a ver qué le dicen yo creo que se le picó o no sé Sergio es muy dulcero muy muy dulcero ay yo ando queriendo cocinar y platicar Sergio ustedes saben que es súper dulcero si ya no siguen de hace tiempo ya saben entonces ya le cobró yo pienso que factura eso y bueno tenía cita a las 4 ahorita son las 4 y media entonces yo creo que ya no yo creo que a las 5 saldrá y llegará acá a casa para que nos platique en qué acabó voy a comenzar a picar las zanahorias para poner a hacer eso que es súper fácil de hacer me encanta esta comida por fácil ¡Gracias! 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 bueno pues así quedó más o menos la sopita con los honguitos estas bolitas de pescado salmón Tomasito también ya está cenando Sergio ¿cómo te fue con el dentista? muy bien muy bien ¿qué pasa? ¿they repair? arreglaron tu diente sí pero necesito esperar una semana para meter agua para que ¿cómo se dice? ¿le parche en la muela? no ¿cómo se dice? la caries es que es caries bueno le reparen su diente ok ¿qué tal está tu sopa? tu nave está muy buenísimo muy buenísimo sí ok ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! muy buenos días según yo hoy les iba a grabar mi día que iba a estar interesante porque iba a salir con una amiga y resulta por eso no acaba el vlog de ayer porque dije bueno para tener algo diferente y resulta pues que Sergio está con fiebre amigos parece ser que que Tomasito lo contagió Tomasito está súper bien desde ayer bueno lo que pasa es que usted está viendo videos diarios eso está súper bien porque está haciendo como un maratón pero claro dejé de grabar unos días porque ya tenía videos sobre todo del viaje entonces pues ustedes pareciera que es diario pero no o sea pasaron varios días y Tomasito ya pues está al 100 porque todo esto que le sucedió a Tomasito fue el sábado y hoy estamos a jueves entonces Tomasito sí Tomasito está bien y más que los síntomas de Tomasito es de un día de fiebre y los demás solamente que dolor de garganta y ya una enfermedad viral muchos me dijeron que sus hijos les había dado yo no sé si Tomasito contagió a Sergio pero Sergio está el día de hoy con 40 de fiebre solo es ese síntoma todo lo demás está normal estamos esperando que sea mediodía para ver si va a ir con el médico porque bueno ahora que tiene fiebre cambia un poquito el proceso buenos días Tomasín oigan esta pijamita que mi mamá le regaló a Tomasito me encanta es de Mont Caramel está súper calientita no sé si se aprecia el material ¿quieres tú también de mi pan? ok bueno y nada amigos pues planes han cambiado este vean la cara que traigo me preocupa que se enferma obviamente y voy a salir a comprarle a cierto tipo de comida que él come cuando se siente mal que se lo callo ahorita se los enseño y un poquito de agua con suero así que bueno desayuno y voy porque todavía no abren aquí abren a las 10 bueno pues llegó la hora de ir a la farmacia disculpen el look para comprarle a Sergio la comida de enfermo que es la que se acostumbra acá cuando alguien se siente mal este y bueno acompáñenme y está regresando les platico más voy con Tomasín este vamos bueno yo les cuento que ya saqué las botitas porque así lo amerita vaya el clima hola Tomchis Ohio bueno ya estamos en la farmacia otro de mis lugares favoritos de Japón porque la farmacia vende de todo ¿qué patro? buenos días ¿cómo estás? vamos a buscarle a papá el o callo que no tengo ni idea en qué este pasillo está pero veamos hola Tom hey es este y vamos a comprarle un agua ah no pero antes del agua sí vamos a comprarle un agua y miren que llegó el frío con esas patutlas que qué lindas están cobijitas y además estos calentadores para las manos este son para las manos te lo pones en la bolsa del pantalón de la chamarra y te calientas súper bien las manos y hay estos para el cuello la espalda la panza miren hasta llega hasta 40 esos parchecitos están bien estos también no estás muy cansada entonces esta línea para el invierno en la farmacia ya está disponible ¿qué pasa Tom Chis? hola ¿cómo están? oigan yo quiero platicarles que estos días han sido muy difíciles justo les grabé esos vlogs pero hubo un día en el que ya paré porque de verdad ya no se podía seguir grabando porque la situación en mi casa estaba un poquito mal pero los quise dejar amigos precisamente para dejar muy claro que muchas veces de este lado y me ha pasado tanto en Instagram como en YouTube siempre queremos mostrar lo mejor lo más lindo y eso nos va alejando un poquito de tener esta empatía con ustedes que somos exactamente iguales que no somos ni celebridades ni ni famosos populares o sea seguimos siendo 100% humanos ¿saben? entonces por eso los dejé tuvimos unos días difíciles Sergio se enfermó pero fuerte Tomasito lo contagió de lo mismo de este virus boca mano pie pie mano boca algo así que yo les había platicado en Instagram que era un virus contagioso pero leve que no tenía un tratamiento encima es que un día de fiebre y al siguiente día las manchitas alrededor de la boca manos pies y a Sergio le pegó durísimo a mí no después de la vacuna tenía las defensas bajas pero nada amigos nada yo estoy súper bien pero Sergio sí la pasó mal entonces fueron días como de como de estar siempre pues en casa con él no había más que hacer sí fue al médico pero claro como traía fiebre solamente lo recibían hasta las 6 de la tarde que ya no había nadie y con ciertos protocolos de qué has hecho estos últimos 14 días etcétera etcétera pero bueno afortunadamente ahorita Sergio ya está súper bien lo van a ver hoy es sábado precisamente hoy sábado él trabajaba por eso yo no trabajé pero como se está recuperando y en su trabajo les dijo que tenía fiebre y ya les dio el diagnóstico del médico entonces en su trabajo dijo bueno no tómate estos dos días jueves, viernes y el fin de semana para que descanses y llegues el lunes al 100 pero eso fue lo que sucedió amigos entonces pues ahorita ya es sábado yo toda la mañana estuve limpiando la casa preparando las cosas cambiando los guardarropas para sacar la ropa de invierno estoy preparando el almuerzo y en un ratito tengo que hacer un tengo que ir a recoger algo de trabajo a Nagoya así que ustedes me van a acompañar por eso ya estoy lista ya estoy peinada y estoy preparando el almuerzo para nuestros chicos Sergio Tomasín y yo oigan y usé mi arrocera para preparar estos garbanzos a mi me gustan mucho los garbanzos con limón chilito y tajín ahí les paso la receta solamente es cocerlos pero pueden hacer un ceviche de garbanzos ahorita lo voy a poner en la ensalada y le voy a dar a Tomasito a probar lo probó cuando era bebé entonces a ver si le gustan nada más que ay no bueno se tardaron la hora en esta arrocera entonces bueno listo el almuerzo y por acá hice una ay nunca le puse nomás la metí no le puse una crema de zanahoria que ayer hice porque ya saben no sabía con todo yo del clima así que no le había puesto por aquí Tomasito está desayunando comiendo almorzando se acaba de despertar pérsimo kaki eso Tomasín un poquito de los garbanzos una quesadilla y huevito buenos días Tomasito este hice esta ensalada rapidita yo ya acabé de comer se despertaron tarde estos niños este se elegí una cremita igual que yo de zanahoria una y bueno pues llegó la hora ya de salir así que ustedes me van a acompañar a hacer ese pendiente rapidito a dar una vueltita por Nagoya comprar la cena y venirnos directo a casita así que bueno vámonos sábado hace buen clima un poquito de aire pero está soleadito que no 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 Bueno pues ya estamos en la estación de arena, Goya ya estamos por las calles y justo vamos a nuestro destino más que está bastante lleno así que bueno acompáñenos este bar de tacos y nachos bar mexican si venden muchas cosas como de méxico pero no es como más tex-mex y bueno yo ya sabía hacer mis pendientes y como pueden ser a las 5.20 pero ya empiezo a escurecer un poquito más temprano y por las luces de la ciudad ahora ya nos vamos a que Tomasito camine un poco mueva los pies se distraiga porque claro nada más que este lugarcito de comida se me antojó para comprar la cena ahorita que pasé ya lo vi súper rico así que déjenme dar una vista rapidita se ve súper rico si o no Delica Kitchen vean es de puros oventos ¿tú también quieres? a ver te pongo a ver Tomonchi ahí va trae la otra manita el gatito verdad es un gatito vamos 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 a verlos ¡Suscríbete al canal! 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 A mí transmitir gel a Tomasito, mi abuelo Zapatero y yo guardo con muchísimo cariño eso. Lo tiene mi hermana Antirredes, lo tiene Moni, lo tiene Sofie. Hay algunas en la casa de las que pudimos como que rescatar. Y bueno, toda la familia se ha quedado con alguna. Entonces estoy muy contenta de que exista eso. Hay otras más extras en la casa por si la familia crece. No lo sabemos. Pero bueno, yo con esto quiero cerrar este video. Les agradezco muchísimo como siempre su cariño, su buena vibra. No se olviden de pasar a Instagram, Eric en Japón. Y nos vemos mañana que estamos con videos súper, súper, súper seguido. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Bye, bye.